Hola gente, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en San Miguel, estamos yendo rumbo a Miraflores para encontrarnos con un talentazo peruano, es Trujillán, más o menos ya es un poco tarde y no se va a poder realizar la entrevista. Si ustedes la quieren conocer, acompáñennos porque esto es Detrás de Uno. Adri Brie. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? Bueno gente, hoy estamos con Adri Brie. Por supuesto. ¿Qué tenemos para hoy, Adri? Cuéntale un poquito a la gente. Hoy día van a saber un poco más de mí. Les voy a explicar y contar un poco de cómo lo que está haciendo. ¿Cómo nos conocimos? Ay, ya se viene, se viene para que lo vean. Si quieren saber un poquito más sobre un talento peruano, próxima día, como te lo dije, a través de la entrevista que vas a romper las tarimas. Muchas gracias. En serio que me sigo bastante y veo, te he visto tus fotos y tienes una foto con artistas duros. Ay, con mi tío Ñejo. ¡Exacto! Un saludo. Síganos, cuando hacer un poquito más de Adri, síguenos porque esto es Detrás de Uno. Infusión. ¿Cómo se comenzó esto del canto? Cuéntame un poco. Bueno, yo llevo haciendo arte. Ya desde muy pequeña he llevado por muchos años el teatro, he llevado por muchos años la danza. Y en algún momento, cercano ya, con unos tres años, probé el teatro musical. Y encontré ahí un sentir especial que no sentía con ningún otro y dije, no, la música es otra cosa, es otro level, otro sentimiento. Y así que me lancé a empezar este proyecto, primero desde su planificación y después ya, ahora que estamos ya haciendo todo lo que se planificó, sacando música, compartiendo escenarios y todo el tema. Un poco para que la gente sepa cómo nos conocimos, nos conocimos en el evento de Towa. Claro que sí, en el evento de Gran Towa. Nos presentó su community man, su filmmaker, Gerardo. Esto para ti es un bravazo. Mi causa es bravazo. Mañana te regresas a Trujillo. Mañana estoy regresando a Trujillo, como ya sabe ya alguna gente de acá en Lima, vengo por temporadas y ya también me voy porque tengo ya muchas cosas que hacer. Me gustaría ir. Estás invitadísimo. Gracias, gracias. A Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, por supuesto. Y ahí, cuando llegue, lo primero que voy a hacer es hablarte por WhatsApp. Oye, Martín, Adri, ya estoy acá. Ya, Carlos, vamos. Tú eres, tú misma eres ahí. De todas. Y lo que quieras. Diablo, señorita. Cuéntame, Adri, ¿cómo conociste a Towa? A Towa lo conocí porque, bueno, como sabemos, Towa es un DJ que está apostando mucho por el talento, por esta generación de talentos. Y estuvimos presentes ahí, o sea, fuimos testigos. Exacto, exacto. O sea, con alguien, con artistas que están empezando y que, pues, algunos en su mayoría, ¿no? Y que son tremendos, tremendos. Y los quiere poner en el mapa. Y quién mejor que Tia Itowa, que tiene tanta acogida para hacer eso, ¿no? Creo que ya estamos evolucionando, ¿no? Ahora ya la gente se da la mano. Ya sabe que si quieres llegar rápido, llegas solo. Pero si quieres llegar lejos, llegas en equipo. ¿Te gusta algo aparte del canto? Que me guste, claro. Me gusta bailar. Me encanta bailar. Me encanta también hacer teatro. Como ya te mencioné, hacía ese tipo de cosas antes. Nada como la música, claro, pero creo que lo podría llevar como hobby, ¿no? Me gusta dirigir mi show. Yo me encargo de hacer todo el montaje. Ahora ya en Trujillo hay un capo que es Jesús de Style que me está apoyando en ese tema y me está montando un nuevo show que vamos a hacer. Un saludo también. Un saludo para ti. Gracias por todo, hermano. No eres la más. Para mí ha sido súper complicado, sobre todo porque yo soy de provincia y porque soy mujer. Y eso que te dije que ser mujer y que no, que es lo máximo, o sea, no. Ser mujer es hermoso, pero o sea, ser mujer en un mundo de hombres es mucho más complicado. Y en Perú más difícil todavía, ¿no? Por eso mismo. Entonces, no puedes subir algo porque la gente ya está, oye, que enseñas el culo, oye, que por qué está en letras, no pasa. O sea, es con lo que tú quieres expresarte y puedes hacerlo. No, y muy aparte, cada uno tiene que presentarse como uno, se sienta más cómodo, ¿no? Exacto. O como uno quiere, en realidad. Sí, yo creo que ya estamos en una época donde la gente debe fijarse en otras cosas más, que no sea criticar, ¿no? Exacto. No engrandecer, apoyar, queremos crecer, queremos que el Perú esté en el mapa, que la música suene en todos lados. Entonces, es hora ya, es momento de que haya apoyo para todos. Sí, yo te diría, Adri, ¿en dónde te gustaría hacer un concierto acá en Lima? ¿Qué me dirías? Colo Norte. Es donde la gente, ahí es donde la gente... Me encanta, canté en el Colo Norte hace un tiempo y la energía y la vibra de la gente es espectacular. Me gusta sentir que la gente también tiene un tipo de... ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! Esa energía especial que solamente he encontrado en pocos lugares, ¿no? Y eso es genial. La gente está presta ahí para todo. Sí, en el Colo Norte, uff, nunca he ido, pero he visto videos. Bueno, y cuando te he entrado hoy, escucho chicha cuando te he entrado hoy. Es loco. Es loco que haces allá. Escucho chicha y puf, la gente es una locura, es una locura. Y ahí se siente, creo yo, que tú vas y la gente te saluda y sin que te conozcan. Ah, sí, claro que sí. Allá, bueno, me encontré con bastantes chicas que no me conocían, pero que empezaron a seguirme y hasta... ¡Claro, hombre! Conozco ya bastantes compañeros musicales, artistas y productores musicales que me están tendiendo la mano y creo que eso me encanta y me hace creer un poco más, ¿no? Porque yo digo... Te la sube, ¿no? Exacto, te la sube, porque tú estás pensando ya en cuál es el siguiente paso, ¿no? Como artista. Ya llegué aquí, ya llegué allá y ¿qué sigue? Adri, vi una foto por ahí con Raez, la admira bastante. Raez, claro, por supuesto, en verdad, Raez dio un concierto, siempre iba a Trujillo, antes más, ¿no? Dio un concierto y habló mucho sobre los sueños, yo era muy chuncha antes, o sea, era como que... ¡Puta, ¿tú crees que Lava? ¿Lago? Pero todo el mundo tiene ese miedo, déjame contarte que yo también, puta, cuando comencé este proyecto dije... ¡Ah, su! ¿Lago? ¿Lago? Tener los guapos para hacer algo, eso es. Eso es, eso es, eso es. Cuando él cantó ahí, habló sobre los sueños y... ¡Puta! Dije, a la mierda, o sea, el fin y al cabo va a tener 30, 40 años y a quién le va a interesar lo que has hecho, lo que no has hecho más que a ti. Entonces, arriesgate, oh, víjate, arriesgo. Gracias a Dios, tengo grandes, grandes, grandes amigos, grandes apoyos. Mi último videoclip, en verdad, fue elaborado por dos de mis mejores amigos, que es Marco Rossi y Álvaro Vélez, tremendos, tremendos artistas, porque en verdad diseñamos todo, hicimos un guión, vimos todo el movimiento de cámaras, todo con ellos. Entonces, empecé el proyecto con mis amigos y creo que eso fue lo que me dio fuerza para ahora decir, ya, es momento de dar un paso más, ¿no? De salir y poder hacer algo mejor. ¿Puedes mandarle un saludo, por favor, ahí, para que la gente... ¡Rais! Porque se lo voy a enseñar a Rai de todas maneras cuando lo vea. Esto, Rai, es tremendo artista, tremendo talento, tremendo representante peruano. ¿Has escuchado su última canción, Magia? Por supuesto, Magia. Mostra, mostra, mostra. Y así que, besos para ti y espero que sigas poniendo al Perú en alto. Adri, por último, ¿qué mensaje tú le darías a las jóvenes, porque tienes 22 añitos todavía, eres una... No, estamos igual, yo también tengo 25, yo tengo 23. Tengo 23. Estás viejo tú, yo todavía me veo de 13. No, pero tú, yo te dije que pareces de menos, te he dicho que pareces de menos, apenas te vi, pareces de menos. Ya. ¿Pero tú cuánto no eres? Yo te veo a ti de 23. Ya, ya, la subes, la subes, la subes. Estás sudando, ya. La subes, la subes, ya tengo 23 añitos, queridos, joven, un nuevo bastante futuro. Hay un gran futuro. Hay un gran futuro, de todas maneras. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes como nosotros y quieren incursionar en la música? Jóvenes y sobre todo a las señoritas. Señoritas. Por supuesto, chicas y chicos. Que nada ni nadie les diga que no pueden hacerlo, que no pueden lograrlo. Tienen un sueño, ese sueño, cúmplanlo. Como les dije, tengan los huevos para irse de su casa. Aunque no haya nada ni nadie que los reciba en algún lado, ustedes intentarlo. Porque nada te va a hacer sentir mejor que intentarlo. Fallaste, pero lo intentaste, ¿no? Ya saben, gente, así que escúchenla que de acuerdo a unos años vas a romper las tarimas, Adri. Por supuesto, ya estoy ya. ¿Trujillo o Lima? Trujillo. ¿Artista que admiras? Artista que admiro. Daddy Yankee. ¿Algún hobby? Hobby, leer. ¿Algún referente? Ivy Queen, mami. ¿Tu mayor sueño? Poder dedicarme a lo que más me gusta y poder vivir de ellos. ¿Altos o chatos? Buenos. ¿Trujillanos o limeños? Creo que toca limeños ya. Ah, ya. ¿Reggaetón o pop? Reggaetón, por supuesto, a la vez. ¿Reggaetón antiguo o actual? Antiguo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Hemos tenido a AdriBri Music en Instagram. Por favor, dime tu Instagram para que la gente te pueda seguir. Sígueme. Sígueme, ya no se lo pierdas. Sígueme como AdriBri Music en Instagram. Yo estoy en todas las plataformas digitales como AdriBri. YouTube, Spotify, Apple Music y todas las que ustedes quieran. Si no hay, me la invento. Te quería pedir disculpas frente a la gente porque disculpa venir tardísima. No, yo soy súper puntual, olvídate. Provinciana, pues. Mi 11 y media, yo acá, mi 25, yo estaba parada como... Qué vergüenza. 11 y media, suces exactito. Provinciana, pues, ¿no? Provinciana. Acá el tráfico de Lima es un desastre, es un desastre. Es un desastre, no te pides disculpas. Y ahí te reemplazó. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, Adri, eso ha sido todo, gente. Sigan mis redes sociales, casi me olvido de decirlas. Sigan las redes sociales del canal. Ative la campanita cuando volvemos un video, le den la notificación. Eso ha sido todo, gente. Hablamos. Subtitulado por Jnkoil